¡Feliz año! Estamos comenzando todos un año nuevo. Esto quiere decir un proyecto de bendición, de sueños, de un montón de metas por alcanzar. Un proyecto en donde hay tantas cosas y tantos retos. Todo esto nos desacomoda de repente de eso que hoy llamamos la zona de confort y nos pone a recorrer este calendario aún sin estrenar. Un año nuevo que se nos propone a cada uno como un gran regalo, como una profunda oportunidad. Hay tanto por hacer, tanto por descubrir, tanto por vivir, tanto por amar, porque esta capacidad de amar es ilimitada y de hacer el bien. Un año nuevo que lo debemos poblar de días intensos a partir de un corazón que se está regalando, y que se está entregando, de días intensos también, porque tenemos una capacidad ilimitada de irnos conociendo por dentro, de interiorizar nuestra vida y de acoger, sobre todo, el misterio de Dios. Estos primeros días del año yo sé que has tenido muchos pensamientos y a veces silencios. ¿Cómo será el año que comienza? Yo no sé, tú tampoco. Lo único que sé es que el año pasado nos dejó de nuevo una certeza profunda. Que Él fue fiel. Que Él es roca firme. Por eso decimos amén. Porque amén quiere decir sobre la roca. ¿Qué tal en estos primeros días del año lanzar oraciones al Señor, orar con todo nuestro corazón, suplicarle, bendecirlo, alabarlo, estar ante Él en una actitud absolutamente confiada para que este año sea de bendición y de amor. Oremos juntos. Señor, bendice mis manos para que sepan acariciar sin aprisionar, para que sepan recibir sin poseer y sostener sin condicionar y dar sin calcular. Bendice, Señor, comenzando este año mis ojos para que vean detrás de la superficie, para que no se cierren por el miedo, por la cobardía por el que dirán y nunca miren con ira. Bendice mis ojos para que miren y vean. Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz y perciban claramente el grito del dolor del otro, de la necesidad del otro, para que sepan escuchar el llanto de los demás. Que sepan cerrarse, eso sí, al ruido inútil de la palabrería del chisme y escuchen sin cansancio el silencio de los enmudecidos. Días de principio de año para orar intensamente y confiar y decirle al Señor, bendice mis oídos para que siempre estén abiertos al que necesita publicar su memoria, su alegría o su dolor. Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de ti y no diga nada que hiera o destruya, que sólo pronuncie palabras que siembren y alivien y no calle nunca los nombres heridos. Días para orar, porque esa es la mejor propuesta de estos primeros días del Año Nuevo. Una oración confiada ante el Señor que va a dilatar en cada uno de nosotros nuestras cualidades y va a potencializar todo lo mejor de cada uno de nuestros talentos. Bendice mi boca para que siempre bendiga y nunca traicione mi propia verdad. Señor, bendice mi corazón para que sea templo vivo de tu Espíritu Santo, para que sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar, alegre en compartir, pronto en comprender y siempre Señor compasivo. un año nuevo cristiano, un año nuevo de bendición para ti y para los demás, un año nuevo donde tú y yo estamos llamados a ser instrumentos de Jesús. Amén. Amén.